Te saludo una vez más tu hermana y amiga en Cristo, Claudia Betanzi, estoy agradecida con nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes un pensamiento de su palabra. Y en esta noche se encuentra la palabra que les voy a compartir en el Salmo 127, 1, y dice así, Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vale la guardia. Aleluya. Amantísimo Padre Celestial, mi amate a la vida y te glorifica, Padre nuestro, en este momento te pido humildemente que me des de nuevo para poder compartir tu palabra. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra que compartiste conmigo, para compartir con aquel que vea, escuche, en este momento o posteriormente. Te pido que lo bendigas y des el crecimiento por el cual tú quieres que se dé esta palabra. Aleluya. Los que somos padres principalmente, sabemos que los cimientos que nosotros demos a la educación de nuestros hijos es algo muy importante, muy vital, más que necesario, en estos tiempos es vital. El fundamento que nuestro Señor nos está pidiendo en esta noche que tengamos es, si el Señor no edifica tu casa, si el Señor no edifica los cimientos, se está sembrando, cimentando tu doctrina, tu enseñanza, tu disciplina, este, en las cosas de este mundo, en las cosas que este mundo ofrece, créeme, lo vas a fracasar. Vino a mi mente ahorita cuando estábamos recién casados con el que fue mi esposo Rafael Betancio Hurtado, que en la presencia de Dios está allá, este, me llevó un día a la que sería nuestra casa y estaban construyendo lo que era la barda alrededor y este, y recuerdo que eran piedras gigantescas las que aventaban a unas franjas muy hondas y eran rocas muy grandes las que estaban tan solo para construir la barda. Y le dije, ¿por qué tan grande? ¿Por qué tan, tan, este, tan hondo y con estas piedrotas, piedrononas, decía yo? Y, este, él me dice, porque queremos que esté bien cimentada la barda para que no se caiga, porque va a ser una barda muy alta. Queremos que esté, quiero que esté fuerte, porque si no, este, no va a soportar. Se va a caer con un viento, se va a caer con cualquier cosa que, un temblor o algo que pase, y no quiero que eso suceda. Queremos, quiero que la casa esté bien protegida, donde vamos a estar viviendo. Y así, posteriormente, pues, los cimientos de la, de la, que ya era la casa en sí. Con esto quiero decir que aprendí, y quiero que aprendas tú, que cuando una casa tiene buenos y fuertes cimientos, esa casa van a venir vientos, tempestades, huracanes, y no va a moverse, no va a caer. Ahora, las olas nuevas que están llegando de, 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 movimientos que no están realmente ni fomentados en una buena moral, mucho menos en una buena cimentación con la palabra del Señor, eso se va a derribar. Y no quiero, no quiero que, que, que quede esto en vano en tu mente, en tu corazón. Si tú no estás fundamentando tu casa, tus hijos, tu persona, en la palabra de Dios, créeme que vas a fracasar, vas a caer, te vas a destruir, y se los va a llevar la ola de la, de las modas que se va presentando, que cada vez son peores. No solamente a lo malo le llaman bueno, sino que lo viven como si realmente lo fuera. Ahora, ahorita, lo que antes siempre ha existido el pecado, siempre ha existido la maldad, pero ahorita se aplaude, se defiende, y se presume como si fuese algo bueno. Lo que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, está bien en ocasiones, pero desafortunadamente, ya ahorita, hoy en día, todo eso se está corrompiendo de la peor manera. ¿Por qué? Porque no están cimentados en la palabra de Dios. Así que te invito a que esta noche, que esta noche te grabes en tu mente y en tu corazón, que no se trata de religión, no se trata de fanatismo, se trata de tener una vida bien fuerte y cimentada en la palabra de Dios para que cuando vengan los vientos, las tempestades, las enfermedades, las modas, todo lo que nuestros hijos y nosotros mismos estamos viviendo hoy en día, no nos echen a perder nuestra buena cimentación, que tu casa se cimiente en Cristo, en los fundamentos de la palabra de Dios, y ahí vas a encontrar salvación y vida eterna. Y si tú estás fundamentado ya y estás siguiendo o tratando de luchar en seguir la palabra de Dios y ponerla en práctica en tu vida, vivirla como Dios quiere que vivamos, entonces te felicito porque nada de lo que hagas va a ser en vano y solamente Dios va a poder cuidar. Si nuestra casa está cimentada, edificada en Cristo, si Él la está edificando con su palabra en nuestras vidas, con su palabra en nuestros hijos, con su palabra en nuestros nietos, créeme lo que esta casa, van a venir tempestades, huracanes, situaciones difíciles, enfermedades, pero esa casa no se va a caer porque no solamente la está cimentando el Señor, la está edificando el Señor, sino también la está guardando, la está cuidando, la está sustentando y todo lo provee el Señor, entonces nada de lo que hagamos va a ser en vano. Que Dios te bendiga, muy buenas noches.